Hola bodegueros y bodegueras, soy Matías Polichela del Estanciero y hoy acá en la bodega del asador les quiero presentar una receta de bife de chorizo. Vamos a hacer unas papas fritas y aparte vamos a hacer una salsa criolla que es muy argentina, que tiene pimentón, mucho color, mucho sabor. Los invito a que se queden conmigo, disfruten de esta receta y lo puedan ver todo en la bodega del asador. Lo que vamos a usar hoy es el lomo liso, que nosotros en Argentina le decimos bife de chorizo, generalmente nosotros cocinamos la pieza porcionada, buscamos siempre grasas blancas, carnes rojas, ¿sí? Básico. Importante una vez que abrimos las carnes siempre dejar un poquito reposar para que oree, para que se ventile y con una toalla nova sacarle un poquito el exceso de este líquido que viene. Diría que un bife más o menos de 500 gramos son tres dedos. Vamos a buscar un bife más o menos de unos 250 gramos, ¿sí? Entonces son dos dedos más o menos. vital siempre para que tengan en consideración un buen fuego, tener los fierros bien calientes siempre. Como no hay nada escrito y cada uno tiene su gusto, su técnica, a mí en este caso me gusta salar antes, ¿sí? y ojalá poder dejar reposar un poquitito una vez que uno sala, cosa que se empieza a derretir un poquito la sal en el corte. Como son bifes que son bien gruesos, uno puede ir con bastante sal, no hay ningún problema, no tengan miedo. Entonces, acá lo que buscamos es un fuego bastante violento. Voy a ir por el lado de la grasa, cierro caliente siempre. En este caso, como son los de 250 gramos y no tengo una base para que se me quede, voy acostadito. La misma intensidad del fuego. Como dijimos, vamos a acompañar estos bifes de chorizo con unas papas fritas. Pelé la papa, pero igualmente le fui dejando la cáscara para que tenga en la presentación algo de rústico y como es frita, va a tomar un sabor muy rico. Lo que hice fue ponerle pimienta recién molida, ¿sí? Solamente pimienta, no sal. No quiero que la papa se me deshigrate, sino que tomar un poquito de sabor. Ahora, lo que tengo acá es un sartén o un wok de hierro que funciona muy bien con el fuego, porque mantiene muy bien la temperatura y hace que nuestro sartén o aceite no se caliente en exceso y pueda tener una temperatura pareja toda la cocción. Siempre tener el aceite bien caliente. Las papas, una vez que entran en el aceite, no se tocan hasta que se crocanticen. Vemos que nuestro bife empieza a tomar un color mucho más brilloso y este es el momento que vamos a dar vuelta. Entonces, nuestras papas tomaron color. Vamos a verlas, mirá. Seguime. Bien tiernitas adentro, bien crocantes afuera. Este es el momento de salar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros salamos ahora que la papa está caliente, le va a dar una mano a la sal para que empiece a derretir. Pasaron alrededor de unos 15 minutos y tenemos nuestros bifes de 250 gramos, así que vení, te los sacamos de la parrilla y te los muestro cómo quedaron. Mi consejo acá es que repose un poquitito, ¿sí? Porque en el fondo todos los jugos en este minuto están todos muy blandos. Entonces, si esperamos unos 3, 4 minutitos, vamos a andar súper bien para que toda la jugosidad quede en el bife y tenga muchísimo mejor sabor. Acá lo que tengo es morrón rojo, morrón verde, morrón amarillo, tengo un poquitito de ajo, en este caso también tengo un poquitito de ají. Todo esto lo que voy a hacer lo voy a condimentar de la siguiente manera. Aceite de oliva. Vinagre de vino tinto, un jugo de un limón recién exprimido, un poquito de sal, mi bife reposó. Seguimos con las papas. Terminamos con nuestra salsita criolla. Espero que te haya servido esta receta. La hicimos con mucho cariño, con mucho amor. Espero que te hayan quedado claro todos los puntos. Así que bueno, los espero en otro capítulo. Y bueno, suscríbanse al canal de La Bodega en YouTube. Esto lo pueden encontrar también en Instagram y todas las redes sociales. Así que les dejo un abrazo y nos vemos pronto. ¡A comer muchachos! ¡Suscríbete al canal!